Buen tiro Buen tiro Ataque autorizado Lanzo adhesiva Baja confirmada Abatido Perdimos la ventaja Disparo efectuado Baja confirmada Tron cazador a la espera Baja confirmada Hemos tomado el control Va adhesiva Relámpago a la espera Estamos en relámpago aliado Baja confirmada No tengo balas Buena puntería, dos bajas Baja confirmada Baja confirmada Baja denegada Sin munición Baja confirmada Abatido Va adhesiva Baja confirmada Lanzo Looks A.C.V.T.O.A.D.A.D.I.A.D.A.D.A.D.A.C. Nuestro Aceros detecta a docentai Impacto, reataque inmediato aprobado Buena postería, baja, dos tipos Impacto Buena postería, dos bajas Todo bien, blancos destruidos Impacto en los blancos Cuatro, cazador a la espera Impactos en el blanco, espera de valoración Tres confirmados Cuatro, cayendo Cuatro, cazador desplegado Baja confirmada Relámpago en la posición ya mismo Confirmado Baja confirmada Impacto Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada VTOL a la espera VTOL en cambio Nuestro sesión detecta su blanco Todo bien, blancos destruidos Buena postería, dos bajas Impacto Dos bajas confirmadas Impacto Impacto Reataque inmediato aprobado Tres confirmados Impacto Objetivos destruidos Baja调ren lles Tres confirmados Zon Tres confirmadas Tres confirmadas Llegar Baja confirmada. Renámpago a la espera. Renámpago aliado y... Dos confirmados. Baja confirmada. Va adhesiva. Abatido. Baja confirmada. Tirador abatido. Va adhesiva. Baja confirmada. Disparo efectuado. Venga, vamos. Va adhesiva. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Los aviar los espectadores. Baja confirmada. Baja confirmada. ¡Lanzo adhesiva! ¡Tipo platico frenado! ¡Los de ristar! ¡Baja confirmada! ¡Cambio de ajuste! ¡Baja confirmada! ¡Seguro! ¡Reta un pago a la espera! ¡Cordenadas para relámpago residencia! ¡Ahesiva! ¡Dos bajas confirmadas! ¡Los cazadores ha guiado desplegando! ¡Están batidos! ¡Están batidos! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Enemigo armado! ¡Baja confirmada! ¡Puedo confirmar! ¡Lanzo adhesiva! ¡Alma vacía! ¡Cúbranme! ¡Buen trabajo!